Hola a todos, día 10 viernes 22 de febrero del año 2019, como siempre soy Evi y como todos los viernes estamos aquí para hablar sobre todo lo que ocurrió durante la semana en el mundo de los videojuegos y bueno, la primera nota de esta semana es algo, a que a lo mejor a algunos les parece algo triste, posiblemente y es que el presidente de Nintendo, Regi Pisa, me anunció que se va a retirar de su puesto ya no va a trabajar con Nintendo, no se está cambiando, otra compañía se está retirando por completo y bueno, esto significa que a lo mejor su cuerpo ya no está listo ¿Quiénes entendieron esa referencia? Muy bien por ustedes Y bueno, anunció a través de un video en varias redes sociales, a través de las cuentas oficiales de Nintendo que el próximo presidente de Nintendo va a ser Bowser No es broma, en realidad el próximo presidente de Nintendo se llama Doug Bowser Bastante adecuado para la situación si me lo preguntan Como sea, parece que Regi Pisa me va a terminar sus funciones en mayo Y empezando en abril va a comenzar ya este Doug Bowser Y bueno, Regi Pisa me ha tenido una carrera bastante larga dentro de Nintendo De hecho, creo que nada más como presidente de Nintendo de América Duró alrededor de 13 años, si no me equivoco, si estoy mal, corríganme en los comentarios Por favor, es bueno tener la aclaración de la información Y bueno, con 13 años una carrera tan larga, vienen también momentos bastante icónicos Como el de mi cuerpo está listo, en el cual presentaron la Wii Fit Board Si se acuerdan, era esta tabla enorme para hacer ejercicio yoga con Wii Fit Y cuando le tocó al probar la tabla, dijo My body is ready Un momento bastante incómodo y gracioso para todos De hecho, se convirtió en un meme Así que díganos cuál ha sido su momento favorito de Regi Pisa me Y si también se vale que digan el de My body is ready Pero pasando a nuestra siguiente nota Esta es especial porque se podría decir que me involucro un poco a mí al final Y es que bueno, hace dos semanas se llevó a cabo en Reino Unido Un festival no oficial de Fortnite, al cual le llamaron Fortnite Live En el cual se suponía que iba a haber diferentes atracciones Como por ejemplo, unas batallas de baile para los emotes, por alguna razón Y también iba a haber concursos de arquería y de escalamiento de pared Nada que ver con Fortnite realmente Pero bueno, fue un completo desastre de festival Lo hacían parecer como si fuera de Fortnite de verdad Y bueno, ahora varios padres de familia que llevaron a sus hijos A este evento en Reino Unido están demandando A esta empresa organizadora Y no solo eso, sino que también Epic Games se metió para demandar a esta empresa Por utilizar su marca y toda su imagen de Fortnite en un evento no autorizado Y bueno, ¿Cómo encajo yo en todo esto? Bueno, pues lo que sucedió es que me enteré que en la ciudad de Monterrey, México Una empresa está organizando un evento que también se llama Fortnite Live Solamente que en español, Fortnite en vivo En el cual en lugar de ser un festival completo Es una especie de show o alguna especie de obra de teatro En la cual se van a presentar los personajes de Fortnite en vivo No sé qué rayos vayan a hacer aquí, la verdad Y la verdad me pareció muy gracioso De hecho de inmediato empecé a buscar el evento en Facebook Vi el póster, lo descargué y lo publiqué en Twitter Etiquetando a las personas que habían hecho el reportaje inicial De la versión de Inglaterra Y bueno, una de esas personas contestó etiquetando a la persona de PR de Epic Games Para los que no saben qué es PR Bueno, es la persona encargada de las relaciones públicas de Epic Games O sea que prácticamente alguien dentro de Epic Games Ya se enteró de todo esto Y posiblemente si llegan a cancelar este evento Ah, fue mi culpa Pero pasando a otros temas Ahora empecemos con los leaks y los rumores que se dieron durante la semana Ya que esta semana hubo bastantes cosas de rumores y filtraciones Comenzando con que de acuerdo al canal Direct Fit Games Bueno, asegura que tiene fuentes que le dicen Que Microsoft y Nintendo están más unidos de lo que parece Ya que Microsoft está trabajando en publicar Ori and the Blind Forest Para el Nintendo Switch Esto marcaría un paso a un cambio interesante para Microsoft Que últimamente lo hemos visto Intentando hacer que sus productos sean accesibles Para todo el mundo y cualquier plataforma Como por ejemplo Crossplay Y bueno, yo sé que ya teníamos Minecraft anteriormente En otras plataformas que también le pertenece a Microsoft Pero esto creo que es diferente Porque previo a la compra de Minecraft Ya estaba este juego en otras plataformas Entonces simplemente yo creo que lo respetaron Pero de acuerdo a este rumor Esta alianza extraña entre Nintendo y Microsoft No va a terminar ahí Ya que también supuestamente están trabajando En desarrollar una aplicación de Xbox Para Nintendo Switch A través de la cual vas a poder accesar Tanto a Xbox Game Pass El servicio que están haciendo tipo Netflix Para poder descargar todos los juegos que tú quieras a la carta Y también para implementar su proyecto XCloud Que es el servicio de streaming Que también ya va a empezar su versión beta Durante este mismo año Y por último de acuerdo a este rumor Desde este mismo año 2019 Podríamos comenzar a ver los primeros anuncios De esta alianza Como les digo un poco extraña entre Nintendo y Microsoft Comenzando muy posiblemente con el port de Ori and the Blind Forest Así que díganos a ustedes que juego les gustaría Por ejemplo jugar en el Nintendo Switch Que le pertenece a la Microsoft A lo mejor Halo 5 Sería interesante verlo por streaming Díganos que les parece Porque creo que esta posibilidad tiene mucho potencial Y me intriga bastante para que significa esto Para Xbox hacia el futuro Como más bien una plataforma que te brinda servicios En todos los dispositivos En lugar de un dispositivo exclusivo Donde puedas encontrar todo Es interesante así que Díganos en los comentarios que piensan de esto Es una discusión Wow Interesante Y ya que estamos hablando de Nintendo Nuestro siguiente rumor es de Pokémon En específico el juego que se había anunciado para 2019 En el cual se va a incluir la nueva generación de Pokémon Y tal vez también algunos de ustedes Conozcan a Junichi Masuda El director de estos juegos Y tal vez sepan que es muy bien conocido Por poner publicaciones en sus redes sociales Con mensajes ocultos O a lo mejor Algunas referencias para Pues predecir un poco lo que va a venir después Por ejemplo Antes de que se anunciara Pokémon Let's Go Eevee Pokémon Let's Go Pikachu Masuda estuvo publicando bastantes fotografías En las que de fondo aparecían peluches De Eevee y de Pikachu Y de inmediato los fans descubrieron Que bueno Esto eran puras referencias Hacia Pokémon Let's Go Eevee Pokémon Let's Go Pikachu Que esos iban a ser los títulos Y resulta que estaban en lo correcto Porque así se llamaron los Pokémon del año pasado Y bueno parece que otra vez Estamos en las mismas Porque publicó esta imagen En la cual bueno Capturó a un Weedle En Pokémon Go Y como era de esperarse Los fans de inmediato Comenzaron a sobreanalizar esta imagen Y descubrieron que supuestamente Va a haber un anuncio Del siguiente Pokémon El próximo 26 de febrero Eso es esta semana que viene Y que se van a llamar Pokémon Queen Y Pokémon King De nuevo No me pregunten Cómo fue que descubrieron esto Y para agregar más leña al fuego Ahora la cuenta de Twitter Goomus Quienes por cierto Predijeron con exactitud Todos los anuncios Que se iban a dar En el Nintendo Direct pasado Bueno ahora publicaron Simplemente Pokémon Zoom O Pokémon Pronto Y también se filtraban Estas imágenes Junto con estas otras Pero los rumores de Nintendo No terminan ahí Ya que esta semana Surgió el pequeño rumor De que tal vez Nintendo Vaya a revivir a Scalevan Y lo vaya a publicar En exclusiva Para Nintendo Switch Todo comenzó Cuando el editor senior De Game Informer Fue invitado a una sección De Kinda Funny Games Y bueno Mencionó que próximamente Iba a empezar a hablar Y a escribir Sobre un juego Que estaba cancelado Un juego muerto Que Nintendo Estaba planeando Revivir y lanzar al público No dijo en específico Cuál es Y dijo que iba a empezar A publicar En cuanto tuviera más información Pero aparentemente Es un juego Que según él Está oficialmente cancelado Y que todos saben esto Y claro que de inmediato Comenzaron a surgir Los rumores Y las especulaciones De cuál podría ser Este juego Y uno de los más mencionados Fue Scalebound El juego de Microsoft Que fue cancelado Hace bastante tiempo Iba a ser una exclusiva Para Xbox One Pero después de un tiempo Aparentemente Dijeron no vale la pena Tenía bastantes problemas De hecho Los demos que se mostraron Y también el gameplay Que se mostró Tenían bastantes Bastantes retrasos Bastante lag Y corría muy muy mal En el hardware del Xbox Así que aparentemente Por esto Microsoft decidió Cancelar el proyecto Esto en un principio Me pareció algo Completamente ridículo Sin pies ni cabeza Porque la IP de Scalebound Le pertenece a Microsoft Y de hecho El último que supera Que ellos Habían renovado La marca O registro de la marca Para que siguiera A su nombre Pero resulta Que Microsoft Abandonó por completo La marca Scalebound Recientemente Y si buscan Y si buscan los registros Que por cierto La última vez Que se renovaron Fue en 2017 En este momento Todos están marcados Como abandonados Puede ser en internet Buscar los registros En diferentes países Y creo que el único En el que sigue vigente Es en Brasil Por alguna razón Pero no me sorprendería Que en los próximos días Meses Como quiera Vaya a aparecer Como abandonado O cancelado Lo cual obviamente Significa que cualquier otra persona Cualquier otra compañía Podría llegar A pagar el registro Para utilizar esa marca Y solamente un día Después de esto El sitio Nintendo Insider Publicó un artículo completo En el cual aseguran Que de acuerdo a sus fuentes El juego en el que Está trabajando Nintendo Para revivirlo Es en efecto Scalebound Y adicionalmente Alana Pierce Ya había dicho anteriormente Que había escuchado Por varias de sus fuentes Que Scalebound Iba a regresar De alguna forma Pero ya no Como una exclusiva De Xbox One Y de hecho en este momento El internet parece estar Muy dividido Entre el equipo Si va a ser Scalebound Y el equipo No, no va a ser Scalebound No tiene ningún sentido Yo sé que se escucha Como una locura Pero sí existe Una muy pequeña posibilidad Que sea Sin embargo Hay que tomar en cuenta Unas cosas Que apuntan a lo contrario Como por ejemplo Que fuentes internas De Platinum Games Que eran los que Lo estaban desarrollando Originalmente Están diciendo Que no han escuchado Absolutamente nada De este tipo de desarrollos Para Scalebound Dentro de Platinum Y también Que ex trabajadores De Platinum Que trabajaron también En el proyecto De Scalebound Están diciendo Que esto es una locura Que es prácticamente imposible Y como tenía tantos problemas Incluso corriendo En el Xbox One Sería muy difícil De hacerlo correr En el Switch Y sería más barato Simplemente rehacer Un juego Completamente nuevo Y no pagar Tanto dinero Por una franquicia Que no tiene Tanto renombre Simplemente es un Ah, lo que hubiera sido Aunque también tomen en cuenta Que podría ser La segunda opción De juegos Que posiblemente Arriba Nintendo Que es Project Hammer Un juego que se había anunciado Originalmente Para Nintendo Wii Y que bueno Se tuvo que cancelar Porque tuvo bastantes problemas Y porque la misión original No se pudo realizar Y creo que esto costó Bastantes trabajos Porque creo que Cerraba un estudio completo Por esto Fue un episodio Bastante oscuro En la historia De Nintendo Project Hammer Bueno Digan ustedes Que piensan Crees que sea Scalebound Crees que sea A lo mejor Project Hammer O a lo mejor Tú tienes alguna otra idea Porque dice que es algo Que nadie se puede imaginar Y el siguiente rumor Les prometo Que es lo último Que hubo de rumor De Nintendo de esta semana Y es que la famosa Insider Emily Rogers Que haya tenido Bastantes Bastantes leaks Que resultan ser Bastantes ciertos Y que resultan tener verdades Bueno Ahora está asegurando Que sus fuentes internas De Nintendo Le están diciendo Que están trabajando En un proyecto VR Para Nintendo Switch Ah de hecho Era una notificación De que Andrew Está streameando Lo voy a poner ya en silencio Pero regresando A donde estaba De acuerdo Emily Rogers Este proyecto VR De Nintendo Se podría revelar Desde este mismo año 2019 Inmediatamente después De esto El sitio Go Nintendo Sacó un artículo En el cual asegura Que de acuerdo a sus fuentes El primer proyecto En el que se va a implementar Esta opción VR Va a ser en Labo Por lo menos Nada más En un principio Lo cual si lo piensan Bien Tiene bastante lógica Porque trabaja muy bien Bajo el esquema De Labo Que es una Plataforma creativa Completa En la cual Se podría hacer Bastantes cosas Si se implementara VR ¿Qué piensan de esto? Pero pasando A nuestro siguiente rumor Tenemos que el dataminer Odmildom Encontró código En Tetris 99 Que sugiere Que ya hay más modos nuevos Que vienen en camino Comenzando con Team Battle Que se describe como Dos equipos gigantes Colisionan Escoge el lado ganador El segundo modo Supuestamente Scone Battle Que es combate Contra 98 bots Derrota las máquinas Y soporta 99 Battle Y Team Battle Y el tercero Y último es Maratón Que se describe como Score Attack 200 líneas O Endless De hecho el miércoles Publicamos un video Sobre Tetris 99 En donde hablamos Sobre varios puntos Que tal vez quieras considerar Antes de comenzar a jugar Que se los dejamos Por cierto Aquí en la esquina Y también mencionamos Exactamente Estas tres Modos de juegos nuevos Y ya que estamos Hablando de dataminers Esta semana También se encontró Código dentro de Apex Legends El cual sugiere Que ya hay varias cosas En camino nuevas Como por ejemplo Nuevos personajes Nuevas armas Nuevo contenido cosmético Un sistema de replay Que no suena tan loco Porque de hecho Dentro del juego Ya hay un sistema Para screenshots Y también se encontró Un nuevo modo Llamado survival Que podría ser El esperado modo De un solo jugador Y si te gusta jugar en PC Esta nota es especialmente Interesante para ti Porque se filtraron Tanto benchmarks Como fotografías De la nueva tarjeta 1660 de NVIDIA La cual supuestamente Iba a ser como la 2060 Menos los núcleos Para ser RTX Y bueno Los benchmarks Que supuestamente Están tomados De Final Fantasy XV La posicionan Apenas arriba De la 1070 Y abajo De la 1070 Ti Recuerden que por ejemplo Para referencia La 2060 Que es la versión Que si tiene RTX Esta más o menos Arriba de la 1070 Ti Y las fotografías De las tarjetas Que se encontraron Son de varias marcas No nada más Son de las de NVIDIA Y de MSI Y de más marcas Por lo que bueno Esto está prácticamente Confirmado Nada más falta Que lo anuncien Pero pasando a otras notas Google anunció Que va a dar una conferencia Durante la GDC O Game Developers Conference Que se va a llevar a cabo Durante el mes de marzo Y para los que no recuerden Que es la GDC Bueno Es esta conferencia Para estudios Desarrolladores Y para que estén Compartiendo A lo mejor Algunos conocimientos Filosofía de desarrollo O también Para hacer negocios Y de hecho Aquí es donde hemos visto Bastantes rumores Sobre que Google Estaba hablando Con otros desarrolladores Y que estaban haciendo Negocios Para algo bastante sospechoso Como ya les habíamos Platicado anteriormente Y bueno Parece que se van a preparar Para dar un anuncio especial Durante este año Y esto lo sabemos Porque durante esta semana Estuvieron mandando Invitaciones a la prensa Para dar alguna especie De anuncio Durante su evento Que se va a llevar a cabo El 19 de marzo A las 10 de la mañana Tiempo del Pacífico Realmente no sabemos Que se va a anunciar aquí Pero podemos especular Que posiblemente Se trate De su servicio en línea Del cual ya tuvimos Una beta Durante el año pasado Recuerden que estaban Prácticamente regalando Assassin's Creed Odyssey O también podría ser Que a lo mejor Ya terminaron Su consola O también su Steambox Para comenzarla a vender Lo cual sería Bastante interesante Que desde este momento Ya comenzáramos Con consolas Que son nada más De streaming Y como ya es Costumbre en este canal Cada semana Les tenemos Alguna noticia mala De Activision Y esta semana No es de excepción Ya que bueno Por fin se implementaron Lootboxes En Call of Duty Black Ops 4 Junto con su expansión Operation Grand Heist Aquí los lootboxes Se van a llamar Cases o maletines No se la verdad No se la verdad Muy bien Como lo van a poner En español Pero bueno Van a llegar También la siguiente semana Para las demás plataformas Ahorita nada más Está disponible En Playstation 4 Y la pregunta real Aquí es ¿La avaricia De Activision Tendrá algún límite? Y la respuesta Muy probablemente Es que no Y lo siguiente Es que parece Que Activision No va a ser La única empresa Que vaya a hacer Despidos masivos Durante este año Porque ahora Nos enteramos De que la empresa Que desarrolla Guild Wars 2 Y la empresa ArenaNet Va a hacer despidos También masivos Durante este año Parece ser Que el estudio Comenzó a mandar Notificaciones Y correos A los mas de 4000 empleados Que tienen Sobre que van a hacer Recortes Y también Que se van a hacer Grandes despidos De acuerdo a lo que se dice Y bueno La verdad es que Esto es bastante Bastante triste Porque como ya les he comentado Son personas Que pierden su trabajo Y ya por ultimo Les quería comentar Que el día de mañana Sábado A partir de las 3 de la tarde Voy a hacer un streaming Vivo A través de Bueno de mi cuenta De Twitch Y de mi cuenta De Mixer Que es JRog92 En la 2 Va a estar simultáneo Y también En otro canal Aquí en Youtube Que se llama Pixellers Como quiera Les dejo los links Abajo en la descripción Del video O igual también En el primer comentario Ahí lo fijo Para que lo puedan checar Voy a estar armando Una computadora nueva Ya tengo las piezas Aquí atrás de mi Aquí arriba del Del libreo Por si quieren Platicar un rato Ahí voy a estar disponible Por si quieren Discutir cualquier tema Si quieren Apoyarme Si quieren ver Como se arma La computadora Ahí voy a estar Para lo que ustedes necesiten Y por fin Tengo dos monitores Aquí voy a poder ver Todas Todos los chats Porque anteriormente Intenté hacer El multistream Pero nada más Estaba viendo El chat De Twitch Porque era lo único Que tenía disponible Bueno Ya voy a poder ver El chat De donde sea Así que si gustan A acompañarme Voy a estar mañana Les digo A las 3 de la tarde Y con eso Y con eso terminamos Nuestro show De los viernes Ahora los esperamos Abajo en la sección De comentarios Para poder seguir Discutiendo Todo lo que vimos Aquí el día de hoy Principalmente Que opinan De esta demanda Que posiblemente Causa de Epic Games A una empresa De entretenimiento También Y también Muy importante Que piensan De todos los rumores El día de hoy Que piensan Por ejemplo De la aplicación De Xbox Y de Game Pass En el Nintendo Switch Que piensan De A lo mejor De Scalebound Que juego Piensan ustedes Que va a ser Que piensan que vaya a ser Este nuevo modo survival De Apex Legends Y también Que piensan De los loot boxes Porque Activision La verdad Se cree que no Tiene llenadera No sabemos Hasta donde Vayan a llegar Vamos a ver Como les va En el Call of Duty De este año Que como ya les mencioné También la semana pasada Va a tener otra vez Un modo campaña Díganme que opinan Todo Es una discusión Bastante interesante Vamos a ver Abajo en la sección De comentarios Que tienen todos Que decir Como siempre Pulgar arriba Y compartir Nos ayuda bastante Para llegar a más personas Y si no No te suscribas Te recomiendo hacerlo Porque subimos contenido Como este Todo el tiempo Y la mejor manera De verlo primero Es con una suscripción Y activando la campana De notificaciones Como siempre Soy JB Pueden seguirme En Twitch Y en Twitter Como JLRock92 Nos vemos a la próxima Aquí mismo En GameRacks